¿De qué son estos? Iba a decir. De mango. De mango, le dije yo ya que son. Ah, ya lo ha dicho. Y comiéndola y de qué son. O sea, para que escuchen los suscriptores, por eso lo dijo. Ay, de mango, de mango, de mango. Y están bien buenas, por cierto. Le echamos un juguito. ¿Qué le pasa? Es que le agarró, yo creo que... ¿Juguito de qué? Un juguito de un mango que me andaba comiendo. Todas le echaron lavaduras de manos a la mangoneada. Las perras están comiendo. La hayan bien rica ahorita. Mirna. ¿Quién traía? Corre mejor. Ay, ¿mejores? Sí. Yo era el que yo traía mango por eso. Pero todos le metimos la mano. Yo ya agarré un mango a Karen, pero... De ese mismo era. Pero si fue donde lavé las manos ahí, Mirna. Bien, yo sí le decía este. Yo no le tengo confianza a la Mirna. Antes no le... Si ya le dejé de creer. Oye, no le tengo confianza. Allá van dos cosas. Ojo. Ojo. Eso dolió. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Pues sí. Siempre que te va a decir. ¡Ay, mamachita chula! Que no es aquel. O gente. Ay, hijita chula. O si no, ahí va. ¡Uy, hijita linda! ¡Uy, hijita linda! Entonces... Y ya, usted es mentira. Cuando siempre que dice eso es mentira. Entonces yo ya no le creo. Sí, entonces yo ya no le creo. Yo ya lo he dicho. Ya lo he dicho a suscriptores. Yo no le creo. Y ahora me jale con la madura de tu mano. O sea, es que hoy ni confianza le voy a tener. Porque capaz me vas a ver quién con veneno. Matarrada. ¿Qué capaz? Yo me hago de calzón. Yo hago de calzón. Ya le he dicho. Tenía vueltas. Ay, no, no. Broma. Pero me andan detrás de uno de otro. ¿Cómo voy a andar detrás yo de esta? Están peces de esos animalitos así. Mira a ver. No pasa en la casa. ¿Cómo me va a encontrar Lupita en la casa? Me dice aquel día. Voy a estar tan ocupada este día que no. Hasta en la tarde voy a ir a tu casa. Me dijo. Pues miren como deja. Pero a ver. No, miren satanás como es. El enemigo no descanta. No, porque no descanta. La mentira ahí verdad. Y me la encuentran en el mercado. Monsanto en un tucco. No, mentira. Pero iba a estar ocupadísima. No. Bien ocupada. Trabajando nada. No voy a poder ir en la mañana. Porque me dijo en la mañana. No voy a poder ir en la mañana porque voy a estar ocupada. Era cierto. Era cierto que iba a salir. Se acaban de venir ahí. La mentira. No, era cierto que iba a salir. Iba a estar ocupada. Vaya, denme un dólar y que quede así. Vale. Este dólar pide. No pide cora. Jajaja. Hoy salió más vivo. Cora. Dólar pide. Ahora ya no es cora. Hoy son dólares. El pan, el pan. El pan. ¡Panelero! 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 Y yo piso. Un dólar después. ¿Qué sea? Copinol. ¿Qué? ¿Qué? Dona. Dona y peperecha. Dona y peperecha. Ajá. Copinol. Y de uno que tiene una harinita blanca encima. Vamos a ver. Yema. Pan dice. Yema. Yema. Así es el más bueno que hay. Y todo bueno pues nada más que estamos disfrutando de la mangoneada con las cipotas. ¡No, mamá! No, a mí no me gusta, no sé, ahí vete. ¡Panelero! 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 Mira como le hace a aquella c*** la lengua pues. ¡Panelero! No, es que está así. La mierda me ha hecho así por eso. ¡Pervertida! ¡Panelero! 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 Pues nada más queridos suscriptores aquí gozando la mangoneada. ¡Ay! ¡Panelero! ¡Panelero! ¡Mmm! ¡Es rico! ¡Mira la Karen Golosa dos tiene, mira! ¡Yo doble! ¡Me llevo una mangoneada! ¡A ella le gusta bastante! ¡Yo te la... ¡Yo te la... ¡Yo lo llevaba ahí al bichu! ¡Para que sea mucho! ¡Para que sea mucho! ¡Para que sea mucho! No, de mi mamá. ¡No! Es que ya lo sé ninguno porque siempre suele llevar las dos canazas llenas y yo ya las almo. ¡Panelero! 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 No, pues si no se va por nosotros y que bueno por él. ¡Ahí tiene que ser! ¡Vale! ¡Entonces hagamos el juego pues! ¡No, no! ¡Así vamos a ver el video con el mangoneado! ¡Va! ¡Va! ¿Es el mango de negro? Es mango ciruela. Es mango negro, ciruela. O negro. No sé. Ciruela es lo mismo. Negro. Bueno, ciruela. Por negro lo conozco y al otro lo conozco como yo. Por coche. Por indio. ¡Mango de tunco! Mango indio, mango tunco, mango de no sé qué. ¿Y por qué le han puesto el mango de tunco? Vamos a ver. ¿Qué es un tunco? ¿Iban ese estilo a mí? ¿Por qué le pusieron mango de tunco? Ah, no. Los tuncos no levantan los híos. No. No levantan los híos. No, no. ¿Qué mueve en túnco eso? No, yo he visto a mí ando los túncos. Igual yo ya he destazado túnco ya y no me... Ya he destazado. Yo dije... Ya he destazado. O sea, pero... Pero los he tenido de un día antes en la casa. Y a madrugada los destazamos. Y no se orinan así. Fue la primera en terminar la mangoría. No voy a dormir. Hasta la dormida le he acabado la lengua. Oigo, no sé. Para la profundidad de terminar la mangoría. Hasta la dormida le he acabado la lengua. Siempre que como nada me pasa lo mismo. ¿En serio? ¿Dormir la lengua? ¿Qué lindo están estos mangos? Ya los probó, pucha, pesta. No sé si. Va. ¡Ay, santo! ¡Te la quiero, patrona! Esta punta! Esta está bien, esta está bien. Va. ¿Llegó a quien? Fielas. Papel o tijeras. ¿Y qué nos han hecho nosotros? ¿Cómo así? ¿O se bañaron? ¿Eso ya lo hemos hecho ahora? No, ¿Ustedes también? ¿Qué comieron ahora? ¿Qué comieron? No, es la que han sacado más seguido la cuestión esta. Y nosotros siempre... Ay, ¿de qué cuestiones? ¿De qué cuestiones me estás hablando ahora, chica? No sabía eso yo. Que son tijerudas, chifotas. Yo palomitas comí antes de venirme. No, que sacan tijerudas. Palomitas. Ajá. Oí de tu parce colombiana vos. Va. ¿Entonces con quién? ¿Con un huevo? ¿Vos vas a comer o yo voy a comer? ¿Vos vas a comer? Yo te voy a dar la huella. No, vos dame a mí para terminar más rápido. Yo tengo más sexo. ¿Ustedes pongan los primeros? Ah, entonces vamos a comer Karin. ¿Este bago es mío? No, es que las vamos las cuatro juntas. Sí, sí, sí. Porque tenés que darle boja. Venga, 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 venga. Mete las manos aquí. Ahí te voy. Entonces ponemos para adelante también. Como el que se va a comer. Por eso y que no yo te voy a dar de comer, pues. Mira, vamos a bajar de comer. Ay, sí, perdón. Vamos a bajar de comer. No, Karin. Sí, yo te voy a dar de comer. Vale, venga, pues. ¿Qué te hace? Quítate, bájate las. Quítate. 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 Así. Ahí. Esto es complicado, gente. No lo intenten en casa porque van a quedar chulitos. Karin, no me vas a morder los dedos, oíste. Dale, mi amor. Así te lo morda. No me voy a pasar. Vamos a agarrar el mango que te lo voy a subraquear. Lo mismo hice yo con las manos. Ala, así las manos hasta arriba. Mira, Mirna, Mirna. Métela bien. Es que a mí me alcanza para meterla bien. Me van a dejar sin camino. Ay, Mirna, fuera así. Ay, una perra sorprendente, curviléntica. Ay, qué oído. Vaya, vaya. Vamos. Vamos a ver. Dale, mango. Dale, mango. Vaya. Vamos. Dale. Uno. Dos. Tres. Mordelos, Karen. Dale, Karen. Mordelos. Comérselo. Tragado, hacértelo, Karen. Dale. Dale, Karen. Tragado, más fácil. Dale, Karen. Dale, Karen. Dale, dale. Dale, Karen. Mira. 始icen. No, te lo voy a dar vueltas. No, te lo voy a dar vueltas. Espera, te lo voy a dar vueltas, mira. Te lo doy cuenta. Lanzita, chupalo, chupalo, chupalo. Mira cómo está untando a la cara. miren como la tiene no más amor de los dedos tenés cuidado donde te la vas a tragar ganadora Lupita siempre la Lupe gana espérame que me dejaron espere, espere me la de las manos y vamos a vosotros aquí Rosana a donde? ahí pero la Karen es demasiado la Mirna esperen que ya la voy a ver no Karen, yo para que te lo comieras la venganza va a estar buena yo para que te lo comieras ese mago es mío es mío ese es el tuyo Mirna está más duro no, ese es el de nosotros no, tengo mis caras más aguado es el de nosotros se suelta más ligero se suelta más ligero no lo voy a decir espere, te voy a meter este una da, me meté las manos ahí no me meté las manos ahí Yo no bien he agarrado hermano cuando ya me estés riendo la verdad gente porque a mi esto me gusta Mi pelo, mi pelo No verdad, concentrate, concentrate Avisa 1, 2, 3 1, 2, 3 Dale, dale Mierda Hoy te quitaste tu Están ricos los mangos verdad Están bien ricos Bien chupadita Viste no te va a acabar todas Uy Esperate mi hermana Dale, coma, coma Tengan cuidado no la van a tragar Damelos a mi, te la voy a voltear ya Ya estuvo Otra vez ganaron Ganamos Bueno pues y entonces así finalizamos el video Hasta la próxima Bendiciones Con mango Bendiciones Número Llegado Amén Si